Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada número 22 y esta vez que no vi nos enfrentamos a ASR, esta vez me tocó en la primera sección en la línea número 5 tenemos, estamos peleando ahora mismo contra el Mephisto con Quake en realidad no tengo ningún problema Quakeando a Mephisto, ustedes saben que pues igual pues Mephisto no se beneficia del nodo global de obstinación este luchador sinceramente pues viene siendo más como relleno aunque creo que es un rango 3 pero pues nunca me ha dado problemas utilizando a Quake, ok? eso sí, de hecho les estuve comentando que si se querían enterar un poco de cómo iba la guerra pues me tenían que seguir en Instagram porque pues como ahora mismo no me encuentro en casa pues obviamente la forma más rápida de poder contactarme con ustedes es mediante Instagram porque pues tampoco me traga el otro teléfono y pues pues sí, ahora sí que este Mephisto no me dio ningún problema amigos, en el siguiente nodo sí se complicó un poquito más porque, perdón, 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 pensé que estaba confundiéndolo con la guerra de los quesitos porque era de los quesitos, me bajé un jabo con Quake pero no, ahora sí me tocaba darle al jabo en el segundo nodo de la sección 1 del camino 5 en este tengo que tener cuidado porque si bien en la primera parte pude haberle hecho parada para poder hacer mi gancho y así quitarle lo que es su escudo de protección que reduce el daño en un 60% creo aproximadamente al final dije, bueno, cuando vuelva a tener otra apertura lo vuelvo a, ya que le haga parry lo vuelvo a ahora sí le hago el gancho, ¿no? hasta que por fin después de casi 30 segundos en la pelea amigos pues ya pude conseguir ese gancho y le quité, le hice el gancho pues, le quité la protección y vieron que con un especial 2 le quité como 60% de vida con Warlock y luego luego conseguí mi tercera barra de poder y antes, justo antes de que me hiciera daño el recoil del especial 2 pues le tiré mi especial 3 y así no recibí daño, se murió ese jabo y ahora sí pasemos a la siguiente pelea es el primer subjefe que me tocaba darle me tocaba darle a este Manthing el Manthing ya saben que luego en algunas ocasiones se puede llegar a complicar le subimos la velocidad porque pues ya saben que pues es una pelea básica, ¿no? con Quake solamente tengo que tener cuidado en no utilizar Dexterity que es el Destreza tengo que tener muchísimo cuidado porque en dado caso de hacerlo obviamente las habilidades de Manthing hace que te anulen esas ventajas y te termine provocando una desventaja de envenenamiento junto con una demolición que pues a la larga obviamente me afectaría bastante y podría hasta llegar a morir con Quake, ¿ok? entonces aparte si tiene dispersión mística pues conseguiría poder en el momento que me anula la Destreza, ¿ok? entonces eso es lo que yo debía de tener cuidado en esta pelea fue una pelea sinceramente muy larga porque pues es un Manthing Rango 3 a pesar de tener ventaja de clase estar medianamente potenciado porque en este punto me potencié medianamente porque pues estábamos yendo por todo a la guerra y íbamos muy parejos, ¿eh? o sea, hubo un punto a lo mejor ustedes ya están enterados que íbamos ganando luego íbamos perdiendo luego íbamos empate y así así nos mantuvimos durante toda la guerra entonces fue una guerra súper cerrada contra SR y bueno, ahora en la segunda sección me tocaba darle a este camino 8 solamente me pusieron a un Warlock en el primer nodo me cambié las maestrías, obviamente me quité todas las maestrías de curación todas las que permitan que mi luchador se cure tanto Salve como Hiper Recuperación como Voluntad todas esas me las quité porque aunque tenga la maestría activa y tenga anticuraciones el luchador intenta curarse por lo que te causa degeneración Warlock por eso es que Warlock es muy bueno en este nodo de anticuraciones y que te aplican una desventaja de debilidad porque si tienes la maestría de Voluntad activa aún así que no te cures lo intenta curarse y te causa degeneración por eso mucho cuidado en dado caso que se enfrenten a Warlock en este nodo quítense todas las maestrías de curación y pues bueno, por eso tardé bastante en esta pelea le pusimos también velocidad ultra porque si no íbamos a tardar un montón y en el segundo nodo no me pusieron nodo porque si ustedes saben para poder bajarte a cualquier luchador en el nodo 47 conviene dejar el nodo el segundo nodo del camino 8 enlazado para que así sea más fácil entonces ASR dijo no, no se lo vamos a dejar tan fácil y vamos a no poner ningún luchador en este nodo para que se les complique más pero nos pusieron una mole la mole es muy muy conocida por ponerla en este nodo sobre todo en alianzas tops porque se puede llegar a complicar sinceramente pero Warlock a mi parecer es la mejor opción para darle a esta mole aquí cometí un pequeño error que no eludí su segundo perdón, su gancho me terminé comiendo esos tres golpes pero pues había activado potenciador de invulnerabilidad pero eso lo había hecho o sea había activado el potenciador en dado caso que él hiciera el tercer poder y yo así de chin ya no voy a tener ninguna protección contra su poder 3 así que pues esperemos si no lo utilice se había complicado un poco más la pelea pero aún así yo dije ok, vamos a esperar a que cuando yo utilice mi especial 3 obviamente que él no tenga su protección activa para que así yo pueda hacerle el máximo de daño posible con el especial 3 y luego drenarle poderes porque pues así es como funciona el poder 3 de Warlock que le drenas poder al enemigo sin ningún problema siempre y cuando pues tenga su carga de virus activa igual creo que dependiendo de las cargas de virus es el poder que le vas a ir drenando creo, algo así pero de todas maneras igual había yo llevado la sinergia de Cable porque la sinergia de Cable le permite a Warlock que una vez que le vaya a cargar una carga de virus o sea, esas cargas amarillas que se le aplican a la mole en vez de que le aplique una como hay un 50% de probabilidad de que se aplique otra entonces esa sinergia es una de las mejores para Warlock diría yo que la segunda mejor después de la de Magic y pues sí en realidad fue una pelea muy fácil casi casi durante toda la pelea lo mantuve arriba de dos cargas de virus sin ningún problema ya había llegado a la parte de la maestría de asesino me di cuenta que no había llegado a sus 15 cargas y dije ok vamos a tratar de golpearlo que las consiga y vean nada más amigos o sea, no perdí casi nada de vida y boom logramos matar a esa mole sin ningún problema en este punto en el que me estaba moviendo amigos déjenme decirles que la guerra la teníamos ya casi perdida sí así es ya casi perdida pero esperen esperen les muestro las últimas dos peleas que me tocaban eran contra este sentinela en el nodo de rabia en el que en este nodo de rabia solamente le puedes hacer un 2.5% máximo de daño creo sinceramente no me dio tampoco ningún problema básicamente la estrategia a hacer es también tal cual como la pelea del Manfing dejar que Luda sola Quake cuando te atacan y hacer parry llevártelo así hacer parry para reducir el máximo de daño posible porque si no le haces parry y bloqueas el ataque en vez de eso pues si recibes daño por bloqueo el cual es mayor a que si tú hicieras parada entonces en algunas ocasiones por más que intento hacerle parry pues no se logra pero aún así al final terminamos haciendo la pelea terminé perdiendo casi la mitad de vida porque pues estaba potenciado con potenciador de vida si vas a utilizar a Quake con suicidas te recomiendo no utilizar potenciadores de vida porque eso incrementa el daño que recibes por suicidas entonces ya para terminar en la última pelea me tocaba darle a este misterio este misterio lo único que tengo que tener cuidado es que pues misterio es inmune a conmoción ok a la precisión de habilidades o sea a la reducción de habilidades es inmune por lo cual es inmune a conmoción pero de todas maneras podemos aturdirlo podemos hacer que Quake eluda entonces es una pelea normal para Quake también le pusimos velocidad por 2 nuevamente porque si no nos íbamos a tardar un milenio y en realidad no me dio ningún problema y como les decía chavos en este punto de la guerra ya habíamos perdido así es al final al final ellos terminaron muriendo tres veces las tres veces que habían muerto ayer por la tarde ya no volvieron a morir jugaron extremadamente bien a ese DRG jugaron mucho mejor que New Nation cuando nos enfrentamos y también nos derrotaron y que creen chavos si esta fue la segunda derrota de la temporada número 22 ha sido ha sido por mucho por mucho pero por mucho la peor temporada que hemos tenido en todo el tiempo de hecho es increíblemente difícil dudo mucho que consigamos el primer lugar todavía hay una posibilidad la cual podría yo ya descartar desde este momento la única posibilidad de que quedemos en primer lugar en esta temporada chavos es si Kabam detecta que hubo piloteo en ASR lo cual dudo dudo mucho la verdad no creo pero esa es la única posibilidad de poder quedar primero porque actualmente a pesar de haber perdido contra ASR pues le llevamos todavía ventaja de una guerra al tercer puesto que si no me equivoco va a ser New Nation por el momento entonces por el momento solamente vamos a estar peleando por el segundo lugar pero pues todo puede suceder amigos todo puede suceder así que pues de todas maneras a pesar de que pues ASR jugó muy bien sinceramente que no vi jugamos un mal o sea ni modo se cometieron muchísimos errores pero como yo siempre lo he dicho cuando ganamos ganamos todos y cuando perdemos también así que pues como alianza hay que permanecer unidos ni modo de las derrotas se aprenden hay que mejorar esos puntos en los que hemos estado fallando esperemos terminar esta temporada en la mejor posición que podamos por el momento segundo lugar el primer lugar ya es imposible a menos que suceda lo que les mencioné y pues amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye